Y bastante agitadas estuvieron las agendas del Consejo de Medellín y de la Asamblea de Antioquia durante las sesiones ordinarias que culminaron esta semana. En el Consejo destacaron la aprobación de protección a moradores, el superávit presupuestal y la entrada en operación de la Cuarta Revolución Industrial. Por su parte, en la Asamblea de Antioquia se concentraron en la creación del Parque del Volcán de Lodo de Arboletes y el Parque del Cerro Tusa, entre otras ordenanzas.